y pasamos luego a los agregados o protecciones que quieren hacer los compañeros y lo aprobamos lo aprobamos entonces pedimos a los compañeros que intervengan en brevedad para que puedan intervenir, hay muchos anotados y pedimos consideración para el desarrollo de la vida la compañera es Cintia Núñez que la hora requiere realmente la carta me parece que logra con mucha claridad y sin enfemismos situar las coordenadas en juego situar lo que está en juego una y otra vez aparece con mucha claridad y me parece muy importante la conexión que permanentemente se hace en los tres niveles nacional, latinoamericano e internacional creo que es muy importante la manera en que está incluido el vector geopolítico me parece muy lograda la frase hay distintas frases pero una de ellas es la naturalización como gendarmes universales de los centros de poder de capitalismo, de Estados Unidos yo iría un poquito más lejos un poquito agregaría les devolvería especialmente a los Estados Unidos que se apoyan en la lucha contra el terrorismo para hacer todos los vandalismos que hacen les devolvería la palabra terroristas diría que los primeros terroristas en este momento de la historia del mundo son ellos drones y otras hierbas asesinatos de masa en fin, me encantaría poder devolverles la palabra terrorismo a ellos a lo largo de toda la, bueno los poderes en pugna como decía están muy claros, muy claramente expuestos a lo largo de toda la carta está el espíritu de lo que se quiere voltear de lo que se quiere frenar y aquí también me gustaría no sé si les parece que es demasiado en espejo pero me gustaría devolverle a la oposición la palabra límite vieron que todo el tiempo en las campañas tenemos que ponerle límite límite al gobierno límite a Cristina límite a... bueno, entonces por ejemplo doy un ejemplo en la página 7 un ejemplo que se puede tomar o no pero está muy bien dicho cuando dice no hay profundización a ver si es acá, sí no hay profundización de ella sin continuidad o para ser más dramático sin futuro de kirchnerismo como fuerza transformadora en el poder los que quieren ordenar poner fin al tumulto limpiar la escena enaltecer la corrección ser héroes de la buena conducta se proponen como el cementerio de los proyectos transformadores entonces decía que ahí se pueden jugar cuando quieren poner el famoso límite es poner el límite a los proyectos transformadores o sea, está dicho en toda la carta pero me refiero por devolverles este término me parece muy bien toda la valoración de la participación de Cristina en los foros internacionales y bueno, y voy a poner en juego una vez más porque ya lo hice otras veces un sutil una sutil un sutil matiz o no una pequeña diferencia política de lo expresado en la página 5 cuando se dice una esperanza creció en América Latina una esperanza que fusionó del renacer de culturas milenarias con las gestas de la independencia y las experiencias populares de mediados del siglo pasado nombrar a los que encendieron ese nuevo fuego siempre es imprescindible entonces yo digo acá tengo una diferencia creo que el fuego se fue encendiendo estaba encendiéndose porque ya los 90 no se soportaban porque ya el malestar crecía porque empezaron a surgir los movimientos anti-globófilos porque aquí la CTA ya hablaba del no alaca y de una serie de cuestiones porque el emoticlomatix también hablaba de eso ya circulaba en el discurso mundial empezaba a encenderse un fuego y entonces Chávez, Lula, Kirchner fueron maravillosos catalizadores que desde la posibilidad de acumular poder pudieron canalizar ese fuego no desestimar el fuego que ya está en los movimientos populares porque Lula llegó al poder desde el PT porque Evo Morales llegó desde el MAS nosotros llegamos después del 19 y el 20 y después de movimientos que estaban en actividad en la Argentina aunque invisibles tal vez Néstor interpretó estos mandatarios interpretaron pero lo popular está antes está durante y está después y es siempre importante junto a estos maravillosos catalizadores este es el matiz que bueno quería poner mi idea si tome o no bueno y por último un pequeñísimo una pequeña dificultad de redacción que José cuando lo leyó lo corrigió una palabra pero me parece que la frase se tiene que pulir un poquito más porque no termina de de lograrse bien en la página 4 antes del punto 2 cuando dice es un modelo como que estas son las pulsiones fantasmales que se agitan ¿no es cierto? de que es un modelo de conclusión de un ciclo como anunciación o corrigió Pepe anunciaron un modelo de llegada digo ahí hay un nexo que necesita estar más locado lo demás está genial como describen lo demás como este que sonríe en las carreteras que parece barra bueno los felicito compañeros la carta me parece muy lograda gracias